¿Es por las fechas? ¿Eh? No, no es por eso. ¿Y por qué has decidido entrar esta noche? Ah, intento arreglar mi cabeza. Howard es un hombre brillante. No es solo nuestro jefe, es nuestro amigo. Ha perdido a su hija. Y ahora le da igual perder todo lo demás. Tal vez sea lo más raro que he visto en mi vida. Escribe cartas. ¿A quién? Howard no escribe a personas, escribe a cosas. Al tiempo, al amor, a la muerte. Los niños le escriben a Papá Noel y no por eso están locos. No, es una especie de terapia. Vas a pensar que estoy loco. He estado teniendo conversaciones. La muerte ha sido la primera. Ella me abordó en el parque para perros. Un placer, estoy segura. Así que la muerte es una chica. La muerte es una mujer blanca de edad avanzada. ¿Te acuerdas de mí? Soy el tiempo. Me has escrito, ¿por qué me necesitas? Howard. Pregúntale. Adelante, pregúntale si me ve. Estaba justo aquí. ¿Y se te apareció sin más? Soy el amor. Es ahí el tejido de la vida. Está empezando a pasarte algo. ¿Howard? No sé qué hacer para ayudarte. ¿Y si el amor, la muerte y el tiempo intentaran ayudarte? Tienes que hablar con ellos, Howard. Cuestiónales, pero habla con ellos. El amor es la razón de todo. Te oía en su voz cuando se reía. Me rompiste el corazón. Estaba ahí en su risa, pero también estoy aquí ahora en tu dolor. Está buscando respuestas en el cosmos. Está oculta la belleza colateral. Es la profunda conexión con todo. Y si lo acepta, a lo mejor puede volver a vivir. ¿Has venido a por mí? No, Howard. He venido a coger la línea F contigo. That's love tonight.